Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Hoy estoy aquí con una nueva noticia. En primer lugar, si quieres ver más de estos vídeos, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestra noticia de hoy viene de la pareja Viura Kozcivit Farijevzen Nuestra pareja Viura Kozcivit Farijevzen, que se casó después de haber sido amantes durante mucho tiempo y tener un hijo, no tiene un día sin incidentes. ¿Sabes que Viura Kozcivit Farijev tuvo una aventura amorosa con Gucel Saailan Kappa antes de Evzen? Más tarde, Viura Kozcivit protagonizó la serie de televisión Alku con Farijevzen. Eres el Viura Kozcivit de Saailan Kappa de Farijev. Sabías que estaba de guardia en el set porque estaba celoso. Saailan hizo tal referencia al presentador Farijevzen que la situación se complicó. Estoy detallando las noticias. Entonces, ¿por qué se fue Saailan Kappa a Viura Kozcivit? Durante su relación de tres años, las cuerdas se estiraron de bien en bien entre Saailan Kappa y Viura Kozcivit, que se había desacoplado y reconciliado muchas veces. Saailan Kappa dijo, Deje Viura Kozcivit hace 2,5 meses a Aailan Kappa había reaccionado a la afirmación de Viura Kozcivit de que había entrado en una crisis de celos y había terminado su relación después de proponerle matrimonio a Mr. Kiamine Gulse para su nueva película. A menudo en la agenda con noticias de celos, Mr. Kiamine para ofrecer una sonrisa a hacerse cargo de su último novio fue escrito por primera vez para la película Gacela en un ancla de rabia celosa, citando la noticia hecha intencionalmente a Ozcivit 2,5 se separó hace meses, dijo, Gena, ¿por qué debería ir? ¿Qué envidia, estoy a 2,5 meses de Viura Kozcivit? Me fui primero. Pero el otro lado está constantemente haciéndome reportar que estoy teniendo ataques de celos. Por eso no fui a la noche de Gena de tu hermano. ¿Por qué debería ir a la condena o boda de los familiares de la persona que dejé? Soy una persona fuerte en el trabajo, no quiero que me anuncien así. Kili también borró todas las fotos que tomaron juntas de su Instagram. Entonces, ¿cómo desafió Sailan Kappa a Faridye Evcen? La ex amante de Viura Kozcivit, Sailan Kappa, desafió a Faridye Evcen, quien se casó recientemente con Viura Kozcivit, en su cuenta de Instagram el ex amante de Buratozcivit y su esposa se pelearon en las redes sociales. La carrera se ha convertido en quien es más hermosa sin maquillaje. Faridye Evcen recibió una inesperada represalia de su ex marido cuando compartió una foto de sí misma sin maquillaje en su cuenta de Instagram. Compartir Evcen de Faridye sin maquillaje. La disyuntiva entre la esposa de Viura Kozcivit, Faridye Evcen, y su ex novio comenzó con este intercambio. Faridye Evcen publicó esta foto de ella misma sin maquillaje en su cuenta de Instagram. Represalias sin maquillaje de Sailan Kappa. Hubo represalias inmediatas de Sailan Kappa, el ex amante de Viura Kozcivit, que estaba en París. Sailan Kappa compartió esta foto y escribió, «Ningún maquillaje, sin maquillaje, pasa así». Vi a Faridye sin maquillaje, Alie Yubolu, el comentarista del programa Yuontes y Yuontes, que se emitió en pantallas de televisión blancas, comentó, «Soy una persona que ha visto a Faridye Evcen sin maquillaje muchas veces», diciendo, «Si la dama, Sailan Kappa, está haciendo algo en contra de Faridye Evcen, tiene un palo de selfie en su mano izquierda, debe levantar su mano derecha y lamer su palma». Pasó a Uscudar, que se llevó el caballo. La esposa de Viura Kozcivit, Faridye, está ahora, que te mejores pronto. «Sí, amigos, ¿qué piensan de esto? ¿Crees que Faridye es hermosa o que Sailan es una azada? ¿Cuál es su interpretación de esta noticia? Hasta luego».